Asesoría empresarial consolidada en pleno proceso de crecimiento y situada en el centro de Barcelona precisa incorporar a un asesor laboral. Sus funciones serán la asignación de una cartera de clientes en el ámbito laboral, realizando la gestión de todo el proceso de nómina, contratación, extinciones de relación laboral, etc. Colaboración puntual con el departamento comercial para analizar satisfacción y solventar incidencias y colaboración en nuevas implantaciones técnicas o informáticas. Estamos buscando una persona con dos años de experiencia en un puesto similar, conocimiento del programa SUMAR. Se ofrece la incorporación a una empresa consolidada con un plan de carrera y estabilidad profesional. Si crees que tu perfil puede encajar, no dudes en inscribirte.